Bueno, hay un montón de mensajes, muchas gracias. Y les quiero decir esto, decía que íbamos a ver, todavía no te enfocaron. Les decía que iba a haber un momento especial, para mí es especial, ¿no? 20 años atrás, exactos, en el día de hoy, yo terminé el primer programa de Perro de la Calle en Radiometro y me fui a almorzar. Fui a almorzar al restaurante de Christoph. Creo que no había otras mesas, estábamos él y yo. Pero, él tenía una propuesta para mí, me dijo a su manera. Yo no quería agarrar su propuesta, aunque es muy difícil decirle que no, pero por un montón de cosas que no tenía que ver específicamente con él, no sé si pudimos charlar. Pero a su vez, él era mi referente y él era el motivo por el cual yo había hecho ese primer programa de radio. Entonces, él me hablaba de un proyecto de tele, vamos a ir ahora, no sé dónde, y yo lo único que quería era sacar la información porque sabía que después de eso no lo iba a ver mucho más. Entonces, le dije, bueno, está bien, ya le dije, no, pero escúchame. Le digo, antes que nada, le digo, dame un consejo del FM. Él sabía que él era el uno en el FM. Y por otro lado, que íbamos a terminar compitiendo porque en el primer día que competíamos. Y él me dijo, bueno, te voy a decir una cosa con esa voz tan particular. Me dijo, no tengas columnista de televisión, columnista de cine, columnista de no sé qué, hablá vos, la gente te quiere escuchar vos, no quiere escuchar eso. Ese consejo fue clave, fue importante. Igual, yo ya había sido mucho tiempo subproductor en la radio muchas veces, entonces ya le había sacado mucho a él, sin que él se diera cuenta. Mira, él me dijo, cuando terminamos la TV Ataca, me dijo, yo lo llamé a su casa, un miedo tenía, estaba re cagado porque era un chabón muy, muy complicado. Entonces lo llamo a su casa, no había celular, en el 93. Y le digo, Mario, quiero ir a la radio. Ah, ¿qué haces, Andy? ¿Todo bien? Habían levantado la TV Ataca, quiero laburar en la radio. Me dijo, mira, la radio no es como la tele, para mí la radio es todo, es muy importante. Entonces, vení, fíjate qué onda, y vemos los dos si esto es para vos. Al día siguiente arranqué, o el lunes, no sé qué día era, en la calle, al principio fue en... ¿En Terrio? No, después no fuimos en Terrio, en Begrano. Fui, los primeros cuatro días estaba de oyente, estaba ahí tratando, alucinado, dije, son bonitos, nada. Hasta que un día vi que hablaban, él ni se acuerda ni en pedo esto, hablaban de Jorge Schubert. No se puede acordar, y yo le dije, pará, pará, pará. Mario, me metí y le dije, Mario, ¿querés que lo saca al aire a Jorge Schubert? Un actor que no sabe quién es. Me dijo, bueno, qué sé yo. Llamé, salió al aire Jorge Schubert, bien. Eso se repitió un par de veces, hasta que un día había salido que Renato Gaullo, jugador de Flamengo, había estado con mil mujeres. Entonces me dijo, quiero hablar con Renato Gaullo. Hijo de, con Renato Gaullo. Bueno, no habíamos quedado en nada. Fui, lo llamé, me maté. A los tres días, no había celular, nada. Salió Renato Gaullo, hablaron. Me llamó, me dijo, bienvenido a la radio. Y desde ahí, no la dejé. Sufrí mucho. Lo amé, lo sufrí, pero sin duda es la persona por la cual yo estoy acá. Y que esté acá 20 años después, para mí es un cierre de algo. No sé para vos, para mí es muy importante. Así que gracias por venir, Mario Daniel Pergolini. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me da cuántas cosas que recordás? ¡Ey, boludo! Ni recuerdo de esos días ya han existido antes. ¿Quién es Jorge Schubert? No, ¿quién es Jorge Schubert? 20 años ha pasado, mirá. ¿Desde ese almuerzo en Cristóf? Sí, el almuerzo en Cristóf me acuerdo. Vos querías que yo siga en CQC porque sigan al 13 y yo ya sentí que ya estaba. Sí, y yo también me acuerdo que yo no quería mucho porque... Porque a mí lo que más me da por las pelotas, ahora estoy recordando un poco, era que íbamos a competir y que yo me conocía como era compitiendo. Ya realmente no soy así, ¿no? Pero en aquel momento, hasta creo que te lo dije, dije, mirá... Por eso me fui a Radio Mitra al principio. ¿Te acuerdas que te dije, no, terminás peleando? Te voy a hacer mierda, me dijiste. Bueno, si no querés. No, primero me dijiste, primero me dijiste, vamos a terminar compitiendo. Y fue, yo me conozco, te voy a querer hacer mierda. Sí. No vayas. Y lo logré. Seguro que sí. Y lo loco que lo logré y después me sentí... No, no, pero... Sí, qué sé yo, pasaron muchas cosas. Pero bueno. ¿A qué estamos? A veces yo digo, a veces parece la vida de otro. La verdad, a mí a veces me parece la vida de otro. Yo te digo, para mí... Yo, tras circunstancias, no hubiese venido acá. No, por eso te digo, cuando yo te llamé, vos me dijiste, bueno, salgo. Le dije, no, yo no quiero una nota a Pergolini que en PH la quiero. No la vas a hablar. Pero acá, ya lo sé. Pero acá, y te dije, no es PH. ¿Puedo decir por qué? ¿Por qué? Porque para mí me es muy raro estar... Hola. ¿Qué haces? Ebe, Ebe Mario. Un placer. ¿Qué tal, Ebe? Bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Una gran mañana? ¿Una gran mañana? Empezó media atropellada. Porque... ¿Por qué me voy a sentar a hablar con cuatro personas que no conozco solo porque son famosas? Qué linda historia que contaste. Mirá lo que te pasa. Me es muy difícil. Me es muy difícil estar como en mesas de Mirta o ese tipo de cosas. Sí, lo sé. Pero fuiste un montón de veces. Solo. Yo te acompañé a la mesa de Mirta. Está bien, pero íbamos solo. Nunca íbamos con otra gente. No, es verdad. ¿Ibamos nosotros o iba yo solo? Para mí son todas excusas, pero no importa. Porque acá no... Pero la verdad, estás ahí con Flavia Palmiro. Mirá, qué interesante. Muy bien, Flavia, qué rico. Y vos qué tenés para contar nada. La verdad que nada. No es así. No hay nada que tenga... No, lo que me pasa a mí no quiere... Sí, yo sé, pero no es así. Yo no siento que es así, pero no importa. Y si no, no harías un programa así, obvio. Obvio. Yo siento que al revés, que está bueno la diversidad. Por eso te dije, para mí está bueno. No, no, sin duda. Yo digo, lo que me pasa a mí cuando estoy con otra gente. Bueno, a vos, para mí no es eso que te pasa. Me pasa lo mismo cuando estoy comiendo en un lugar y aparece otra gente conocida y te tenés que saludar. ¿Viste a alguien que nunca viste? ¿Qué tal? Somos famosos, famosos, famosos. ¿Qué pasábamos? Saludás con los famosos. Ah, el famoso, jugador famoso, famoso. Para mí lo que te pasa, para mí lo que te pasa, para mí, pensá que... Que soy un sociópata. No, te voy a decir algo. Para mí esta nota es muy linda porque es mi historia, está relacionada a vos. Vos no lo elegiste, lo elegís, no importa, pero es Pergonini. Sí, lo hemos elegido. Lo hemos elegido, por eso digo. Pero mi historia para mí es importante sacar. Pero claro, también tengo mucha data tuya y te conozco mucho, mucho más que... ¿Es una amenaza? No, pero mucho más que Novarés. Yo también tengo data. Es verdad, pero Novarés no te conoce. Novarés no te conoce. No, claro. Yo, no sé, yo, por ejemplo, en tu vida, yo estuve ahí el primer día que vino Marcela Coronel y te buscó por toda la capital hasta que te encontró en el barcito enfrente de la radio de la calle Entre Ríos porque había nacido tu primer hijo y quería la nota para intrusos. Y yo estuve ahí cuando ella te buscó. Yo estaba ahí, vi lo que dijiste, bueno, ok. Hoy Tomás vive solo, tiene 28 años. Lo vi, ¿sabés lo que me pasó? En Lollapalooza, me lo encuentro. Me dijo, ¿sabés quién soy? ¿Quién? Chabón, me vino a saludar. Con barba. Me dice, soy Tomás Pergonini. ¿Qué? Porque claro, yo cuando era chiquito, llegamos a esta edad, donde yo cuando era chiquito mil veces jugué con él, tenía buena onda con él. Después, más allá de nuestra relación, me golpeé a un chabón de 28 años y charlamos de voz. Estuvo bueno, estuvo bueno charlar de voz. Bueno. Estuvo bueno. Como dos hijos. El mayor y el otro. Exacto. Es que ya pasan muchas cosas. Pero para vos entendés que nos conocemos 30 años son. Yo te tengo como realmente parte de mi vida. que es increíble, por una razón tal vez de que hemos competido, de que fuiste tal vez el primero que da, el que se va en un momento en donde después todos seguimos. Y no fuiste así como, llegamos hasta un momento y en un momento dijiste, bueno, a partir de ahora es mi camino que es lo que hiciste y es la carrera que tenés. Entonces, de alguna forma yo te tengo incorporado como una persona mucho más presente, incluso contemporánea al día de hoy, que no tengo con otros que sí he trabajado. Y es loco eso, porque si, bueno, ¿con quién tuviste más relación? ¿Tuviste más relación con Eduardo? A lo mejor mucha gente piensa que con Juan, que realmente no teníamos mucha relación. Entonces la gente te va vinculando. Pero si vos me preguntás a mí, sí, claro, indudablemente. Y cada vez tanto nos pasa, nos pasaba. Al principio no tanto, era más competitivo, cual es en otro momento. Pero yo ya me fui de Rock and Pop 10 años, ¿no? 10 años que te fuiste. Vorterix cumple 10 años. Armaste Vorterix y nosotros que éramos como el enemigo, en el mundo Mario, ¿no? La verdad que enemigo no era, pero la competencia y cómo eras. Terminamos en Metro, en el estudio donde era la casita, ¿cuál es de Rock and Pop? Y un día dije, esto es el karma. Porque esto es lo que el chabón creó y quiso, la armaste vos, esa casita, ese piso especial. Y de golpe terminamos ahí, que era lo que menos te hubiera gustado. Pero el destino, las cosas. Siempre me sentí como unido a vos. Pero hay una parte que hoy te quiero decir, que vos ni te acordás. Pero claro, yo estuve ahí en las primeras reuniones cuando íbamos a hacer CQC. Y era un pibe de 20 años que lo miraba. Porque en realidad Mario me debe llevar 7, 8. Pero en ese momento parecías enorme. Era 27 años. Yo tenía 20, vos 27. Pero eran como vos, Gebel, eran como... Ya eran como, no sé, dueños, cosas. Era raro que te pase también, ¿o no? Era muy pendejo. Sí, yo ya a los 27 ya... Le había pasado de todo. Acabo de tener una carrera en radio, eso también iba bien. Es increíble que estés tan joven y vivo. Es increíble que esté vivo. Es increíble que esté vivo. Pero mi vida no fue tan desordenada en los últimos 25 años. No, con tu mujer, con la familia. Pero más allá de que haya mujer, porque puede ser barbaridad teniendo mujeres e hijos también. No, pero eras ordenado. Siempre fui ordenado, sí. Los últimos 30 años... ¿No te gustaba ir de jodas? ¿No salías? No, no, no. Más fobico. Lo hice mucho, lo hice mucho. He tenido una vida, la he hecho pública varias veces. No es ni para sentirse orgulloso, ni para sentir lástima. Pero era lo que era en ese momento. En ese momento, salías de noche a las 5 de la mañana con Charlie García. O de golpe estar 3 días encerrado. No sé. Claro. Haciendo Shmode. Con el de Pechmode. Un día te encontraste a Iron Maiden en Noruega, no sé dónde. Claro, y me iba así, iba esas cosas. Pero la verdad que después fui muy... Ordenado. Muy ordenado. Incluso como en las empresas que he armado, fuimos siempre como muy esquemáticos, con mucha gente. Entonces, hay una idea de quién es uno o cómo fue uno. Basado en eso, te diría así. Es loco que hoy estemos saludables, se nos haya ido bien. Y también mucho tiene que ver con cómo la fuiste pasando. Yo creo que... Total. Pero en ese momento, para contar, decía que iba a contar cosas mías que vos ni te acordás, pero te van a gustar. No, es que te va a gustar. Es tu terapia. Ok, yo vine por eso. Un poco sí. Un poco sí. Escuchame. A partir de hoy empiezan otros 20 años. Pero pará, yo hablé mucho en terapia. No, prepárense ustedes, porque yo me voy. Prepárense. Gracias. Escuchame. Yo hablé mucho de vos en terapia. ¿En serio? Sí, hablé. No puedo creer. Andy, ¿en serio hablaste de mí en terapia? Hablé de vos en terapia. Es ridículo. ¿Perdiste? Es ridículo. Ah, cada uno... ¿Cómo la persona que trabajó con vos te puede hacer hablar en terapia? Bueno, yo sé que han hablado de mí también. Yo he hablado de vos. Y vos habrás hablado de Greenbank o de vayas a ver. No, 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 no. ¿De Riquelme? No, porque ya no iba a terapia para ese momento. Vino la... Casi volvés. Paré terapia cuando empezó la virtualidad. Le dije yo, no, la verdad que... Ah, yo seguí al revés. Me fui viendo. Sos una de las pocas personas con las que hablo cara a cara una hora por semana, claro. Sí, sí, hace años. Bien. Bueno, entonces... Hablabas en terapia de mí. Ah, antes de hablar de terapia. Se trata de, a pesar de que... Yo te reconocía. Yo sé quién es. Claro, claro. No siempre. Sí, pero bueno, por momentos era más difícil, pero después se transformó en algo humorístico. Pero es verdad que alguien que para vos es tu referente, si es ese referente, dice, no, por la competencia, por cómo sos, que vos me lo dijiste que iba a pasar, era difícil para mí. Pero ¿por qué este chabón habla mal de mí? Yo traté de darle todo cuando estuve, laburamos juntos. Después igual te entendí y posta, no es eso, pero igual te traje. No es eso. Y lo asesorra con los nuevos. No es así. Vete, tarado, que está en radio. Más de una vez. Me copia todo. Puede ser, puede ser. Claro, claro. Más de una vez me encontré. Uno siempre cree que lo copian, ¿viste? Sin duda. Y me ha pasado, y de verdad me pasó. Y esto lo inventé yo. ¿Esto lo inventé yo? Seguro. Seguro, ¿eh? Seguro que aprendí mucho. Yo ya esa no la tengo más. La tuve. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero imaginate esto. Yo a mis 20 años, la calle de Santa Fe, Esca de Abril Ortiz, cuarto, quinto piso, charlando en tu casa, y cuando empecé en la radio... Uy, es que lo he... ¿Te acordás? Yo vivía con mis padres. Vivía con mis padres. No tenía un mango. No, no tenía un mango, no. Estabas mejor que antes cuando empezaste, no tenías un mango, pero no eras... No, no. Tranqui. Tranqui. Empezabas a ver. Vía bien. Exacto. Bueno, entonces yo vivía con mis viejos y era como... Era a la calle Belgrano, era lejísimo. Entonces un día le digo, Mario, ¿me llevas? Bueno, perfecto. Venía a la puerta de mi casa y te llevo. Creo que te habrá echado las pelotas. Y hoy un día viene un productor y me dice, llevas, me digo, uh, no quiero hablar de la radio. Pero yo no lo sabía. Entonces en un momento empecé a pasarla mal, incómoda, y por lo menos llegábamos en 7 minutos. Porque vos manejabas con un sacado. Sí. ¿Te acordás? Creo que ya no manejabas así. Hacías, uh, uh, uh. No, no, no. Ok. Pero porque se complicó el tránsito. Claro, ahora es más difícil. Llegamos en 2 minutos. Sí, sí. Bueno, pero yo charlando me creé así, laburando en la radio con vos, todo, qué sé yo. Y un día, después en Rock and Bob fui un día y Miguel Martínez Real, que era un directivo, me dijo, vos no podés tener tu programa. No tenés tanta memoria, ¿por qué te acordás de tanta gente? Me dijo, vos no podés tener un programa porque no tenés barrio, me dijo. Que era algo que yo siempre sufría. Sí, no tengo barrio, no me drogo mucho, es verdad. Eso era la vieja Rock and Bob. Y bueno. Dicho así, la drogona. La drogona. La drogona. Y bueno, y así transitamos la historia, qué sé yo, hasta que llegamos ese almuerzo. Empecé este programa hace 20 años. Pasamos de todas las... Buen restaurante, Cristóbal, en esa época. ¿Cerró? Sí, claro, claro. ¿Nadie lo conocía, Cristóbal? No, creo que no. No, charlamos. Pero, 20 años después, te digo, estoy muy contento que estemos teniendo esa charla. Y a mí me gustó venir. ¿Te gustó? Casi no puedo venir. Es más, suspendí lo que tenía que hacer hoy para venir. ¿Era importante? Sí. Sí. Sí, porque estoy armando una nueva compañía, que creo que es la última. Basta. Es la última. Basta de compañía. La última, es la última. Es la última. Ok. Es la última. Es más, firmé por 3 años. Llego a los 60 y me retiro. ¿En 3 años llegas a 60? No, menos. Dos años y pico llevo a los 60. ¿Qué aconsejás a la gente que tenga una vida como la tuya? Estás bárbaro, brudo. Bueno, todos. Cuando tu cuerpo fue un templo y lo respetaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Rock. Un chabón así de inquieto. No, yo creo que lo que más voy a parar es... La vida pública ya me tiene harto. La verdad que muchas cosas ya le hago más de oficio que de gana. Claro. Hace unos cuantos años que trabajo en tecnología, tenemos una empresa que realmente le va súper bien. Y creo que... No, creo que me voy a dedicar más a eso. Más a... Eso es lo respeto, que te bajaste de la vida pública, que la verdad generalmente genera como un tipo de adicción. Un día, secuese, yo ya no estaba. Largaste el saco y te fuiste. Te faltaban meses de contrato. Yo dije, este chabón, lo respeto, quizá no fue de la mejor manera. Gebel lo habrá sufrido. No, yo no fue de la mejor manera porque es como, viste, a veces cuando la única forma que tenés de divorciarte es peleándote y no de otra forma. Y yo creé, lo admito, eso sí, haber creado casi un problema para poder decir, me voy porque tengo un problema. Claro. Sí, pero tenía que irme, sí. ¿Por qué? A mí me molesta mucho tener que... Que las cosas duren mucho tiempo, ¿no? Me parece que me achata a mí, que todo tiene su ciclo, que hay que entender que todo tiene su ciclo. Es así. Es como cuando terminó, cuando terminó, cuando terminó, bueno, indudablemente no va a venir otra etapa igual. No va a venir otra etapa. Uno tiene que entender que nuestra carrera es pico, que muy poco puede llegar hasta la cima, ¿no? Y después casi siempre es, son valles esperando a ver cuándo tomar el envión de Jules. Y no es que yo tuve suerte o supe cómo hacerlo, me rodillé con quien tenía que hacer. Y he comprobado que cada vez que dio un cambio de timón, vinieron cosas satisfactorias. No es lo mismo dar un cambio de timón a los 20, que darlo a los 40, que darlo, supongo, a los 60. Supongo que, pero creo que hay que hacerlo, porque siempre me ha dado buen resultado. En todo lo que me he quedado y terminé rumiándolo, no llego a buen puerto. Y todo termina decayendo. Y a mí no me gusta ver ese momento en donde va a caer, porque me parece que no hay que vivir esa caída. Porque la podés evitar. Y a lo mejor podés vivir una nueva subida. A lo mejor no. Bueno, Boca, uno que yo creí que iba, pero no termina yendo para donde yo quería. Lo que igual no quiere decir que a lo mejor si lo pienso mejor no lo podría lograr ahora hacerlo de otra forma. ¿Lo sufriste eso cuando ves que no vas, renunciás? ¿Lo sufrís porque te veo afuera, digo, bueno, el chabón sabe, a veces gana, a veces pierda, todo bien. O hay adentro que algo se rompió, que te da bronca, vos tenías sueños de ir a Boca, llegaste a la vicepresidencia de Boca. Vos yendo a la cancha, tenías fanático, te propusiste ir. Y bueno, en un momento, por Riquelme, por lo que sea, terminás afuera, te habrá dolido también. Más allá que no lo manifestás. Tiene que ver un poco también con estas conductas. Bueno, si yo acá no puedo hacer nada, termino. Si ya este programa no lo puedo llevar hasta otro nivel, ¿para qué? De ver cómo cae, me voy. Y intenté hacer eso. A mí lo que me... ¿No está bueno pelearla a veces y tratar de ver si se puede salvar? Hay lugares en donde te das cuenta que tenés las herramientas para pelearla. Si acá se te empieza a mover un poco la linterna o no sé qué, tenés las herramientas, sabés cómo manejarte, podés encontrarle otro enfoque. El fútbol te hace sentir todo el tiempo si sos de afuera que sos de afuera. Yo no era un dirigente que estuvo rosqueando todo, le iba a la confitería del club, tenía amigos de una organización. Yo era un tipo que estaba en la platea, que era de Boca, que le fue bien en su trabajo y que los otros entendían que siempre es más fácil promover a uno conocido que crear toda una persona. Me subo algo, creo que iba a funcionar, cuando logramos de estar con Román, me empiezo a entusiasmar más y digo, bueno, acá tengo un rol para jugar. ¿Y acá haces una foto con Román y Amén? La verdad, tuvimos todo el año previo, los 7 meses... ¿Era ido de los futbolísticos tuyo, Román? Sí, de todos los de Boca, la verdad, de todos los de Boca. Pero hay un código entre la gente de fútbol que no mira a la gente que viene de afuera como alguien que viene a aportar o viene a sumar. Son desconfiados, te boludean un poco hasta, viste, tanto el tiempo medio cacheteándote hasta que más o menos podés hacerte fuerte, hacer pie. Yo creo que no logré eso y la verdad me frustró bastante, porque no lo hemos agarrado hace 20 años atrás, que estaba más competitivo, que es a todo o nada, yo acá me planto, sacame. Acá veía que no iba a pasar, es muy presidencialista el fútbol y hay que tener una postura, si vos vas, sobre todo un club como Boca, si vos vas y decís, yo voy a mejorar la tecnología, vamos a tener ingresos por otro lado, y la verdad que te dicen, no, alto a Boca, vamos a ganar a Libertadores. Y van a decir, bueno, mire, yo les doy todo el colchón para que ganen a Libertadores, no sé comprar jugadores, no tengo ni idea a quién elegiría de técnico, me dejo llevar como cualquier hincha, déjame en el lugar que me corresponde. Y es muy difícil, es muy difícil. Y ahí me frustró, la verdad que me frustró. Cuando me fui dije, qué loco que no, y cómo me comí el sapo, cómo creí que había logrado cosas. Creíste. Sí, ser, Andy, te lo digo así vos lo vas a entender, ser presidente, vicepresidente, algo de Boca a nivel directivo, es como tener un programa de 48 puntos de rating en los 90. No hay rincón en donde alguien no te diga algo, no te dé una sugerencia, te pida, te sugiera. Las puertas que se te abren, te da una agenda que no te la da tal vez el presidente. De golpe te encontrás hablando con el Emir de Catar. Claro, porque es el que puso el oficial de... Y con el Emir de Catar, después podés seguir charlando de cosas personales, sé que tengo una empresa de tecnología, sé que usted... Si yo quiero una reunión con Jeff Bezos, Jeff Bezos no me da una reunión. Si Jeff Bezos viene a la Argentina, lo más problema es que quiere ir a la cancha de Boca. Claro. Se usa para otras cosas. Y vos haces 5 minutos con Jeff Bezos. Claro. La verdad, es una... Macri terminó aprovechando esa plataforma, ni hablar. Boca hizo un presidente. Ni hablar. Sin duda hizo un presidente. ¿Le pedimos disculpas a todos? Sí, sí. Esperemos después qué vamos a hacer con todo esto. Pero la verdad que el fútbol, lo que te logra que seas eso, también tenés que estar... ¿Riquelme te hizo acordar en algo a vos 20 años atrás? No, no, no. Porque son culturas muy distintas. Pero es... Lo sentiste en contra, querías que por ahí ibas a hablar y todo bien. Bueno, yo se pergolí en Riquelme y no hubo chance. Voy a decir algo que puede terminar en portales, pero no es exactamente... Ojalá que pueda aclararlo lo suficiente como para que el título no sea tan fuerte. Yo creo que cuando nosotros competíamos, yo te fui y te dije, Andy, va a pasar esto, 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 porque yo soy así, así y así, y lo siento. Y creo que los años que vinieron después no estuvieron muy corridos de lo que yo te dije en cara. Mirá, yo voy a estar enojado, yo compitiendo, no veo amigos de por medio, o estás acá, es medio kirchnerista, o estás acá o no estás con nadie. Pero yo fui y te lo conté. A vos no te sorprendió lo que vino los 10 años después. Te pude haber molestado, no te pude haber gustado, pero no te sorprendió. A mí esa no me la avisaron. Sí, ja, 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 blu, 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 y cuando te das cuenta... No la venías venir. Opa. No la venías venir. Pero es también así el fútbol a nivel dirigencial grande en el país. Y después conocés otras entidades, y no son muy diferentes. Entonces dices, bueno, esto está medio armado así. Ok, voy a aprender. Creo que hay que... Pero te fuiste, o sea, querés volver por ahí de otro lado, así te fuiste. No iba a estar en un lugar para... No iba a ser... ¿Iba para acá? No. ¿Ibamos por el lado de la tecnología? No, ahora lo va a hacer tal, el dirigente tal. Porque tiene un amigo que... Ok. Che, mirá, está pasando hasta acá. Dejémoslo. Bueno. Te quedaste sin respaldo, claro. Claro, es que me voy. Igual todos te dicen, quedate. Dicen, nadie se va a... ¿Cómo estás a ir de...? ¿Sabés la cantidad de gente que me dijo? No, quedate. No puedo hacer nada. ¿Qué te importa? Es boca. Yo no voy. Yo quiero seguir yendo a la cancha y que la gente me diga, hola, Mario. Claro, claro. Uno ve ahora a los dirigentes, casi todos los dirigentes no pueden volver a la cancha. Yo no quiero eso. Yo hoy voy con mis hijos desde chiquito, tengo lugar desde chiquito. Cuando ganamos las elecciones en Boca, Andy, 5 de la mañana, había sido un día tremendo. Aprovecho, le pido al de la cancha que está ahí, si le digo, ¿me dejas pasar? Y el tipo dice, bueno, eso es hora, ya habíamos ganado, justo. Claro. Y fui a toda la cancha oscura, y fui caminando hasta el lugar donde siempre estuve, donde entré de chiquito. Y me puse a llorar, porque yo no podía creer lo que estaba pasando. Digo, yo vine acá siempre como alguien del público, hinchar, a gritar en distintas épocas de mi vida. Y mirá dónde me puse ahora. Por eso fue raro cuando te fuiste. Sí, sí, por eso me me dio bronca. Bien. Que no se haya podido llevar el canal adelante, que decía, loco, ¿qué no vende esto? Bien. ¿A verá revancha o no? ¿A verá revancha o no? Sí. Para terminar de hablar del tema, solo la unión de todos va a hacer que haya revancha, si no, no hay forma. Bien. ¿Y la ves? ¿La ves? Faltan dos años. Esto, podés crecer mucho, y si seis meses antes ganan las Libertadores, listo, hasta yo empiezo. Enrique. Pero esto es así, este es el resultado. Es verdad eso, siempre, no importa el técnico como juega. Vos al final nunca te hiciste el socio, ¿no? Sí. Ah, sí, así. Sí, sí, voy, voy, te vi muchas veces, una vez saludo, otra no, a veces nos encontramos. Estoy más, más a la derecha, vos estás en el medio, ves bien, yo veo muy bien un tiempo, el otro menos. El otro creo que este que mierda te va a pasar. Exacto, menos. Pero, no, sí voy, pero más perfil bajo, nunca fui de hablar mucho de fútbol, en la radio, trato de no, pero me gusta ir. Andy, ¿y 20 años después te imaginabas acá? ¿O pensaste que...? Me gusta que hagas de Pergolini. Ah, bueno. Ah, está bueno. Sí, es Pergolini. Suena a marca. Sí, claro, que lo soy yo. Es malo. Andy, bienvenido a nuestro programa. Gracias. No, pero en serio, si tenés que pensar de aquella vez, cuando empezaste... ¿Salió mejor de lo que esperaba? Salió mejor de lo que esperaba. La verdad que no esperaba tanto y, no sé, arranqué un año antes, arranqué en Radio Mitre, porque después de esa charla que tuvimos, te acordás, me dijiste, ¿te vas y a la M? Es como un elefante caído. Me acuerdo las frases que me dijo este hombre. Tenías razón. Tenías razón. Pero yo no quería competir con vos, no quiero problema. Vino el 2001, entonces me tengo que ir de Radio Mitre, Peña se va, empiezo a metro, y ahí vinimos a esta charla y yo te dije, en tu auto, te dije, voy a Radio Mitre, me dijiste, no, la radio no, te voy a hacer mierda. Bueno, listo, así empezamos. No, porque me dijiste, voy a la mañana. Voy a la mañana, el horario que había, yo no quería ir contra vos, pero me pasó. Pero creo que fue un aprendizaje, estuvo bueno, estuvo bueno. Y también sabes lo que aprendí, por tu forma de ser, por las veces, como bardeabas, porque tu forma de ser, yo no contestaba, yo no quería enfrentarme, no era mi estilo, entonces que un día, dije, le voy a contestar. Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Nunca más... ¡Uy, picó! Piqué. Piqué, 10 años después, pero pará, nunca más me dijiste nada. Y yo sentí que me empezaste a respetar ahí, por lo menos con eso. No me dijiste nada más, jamás. Y entramos como en otra relación. Y ahí dije, este chabón necesita un límite. Claro. Este chabón necesitaba un límite. Bueno. A los que hacen bullying que hay que hacer, ponerle una... Claro, frenarlo. Bueno, es una... Cuando te ves así, te da orgullo, te da vergüenza, no te da nada. Cosas que hiciste, que hiciste muchas, muchas al aire. No te digo ya, Phil Collins, te digo, eso es divertido. Pero te digo, cosas, cómo te manejaste, terminaste peleado con mucha gente, con mucha gente que eras referente, te gustaba que un poco ponerte del otro lado. Cuando te ves hoy con esta madurez que sabés que tenés. Cambiarías, ¿no? Lo que había en juego en ese momento en radio es muy distinto a lo que hay en juego ahora. Por lo tanto, eran otras cosas. La vanidad es otra, la exposición era otra. Y estaban en juego otras cosas. Si vos me decís... Quiero ser claro con vos, por lo menos, quiero ser claro. Bueno, uno no puede estar orgulloso de haber hecho cosas feas. Si la pongo en el contexto, muchas las tomas como humor, eran parte de lo que éramos, lo habíamos hecho antes con Marcelo. Siempre es una buena forma de decir quién es el otro. ¿Quién sos vos a través de qué pensás del otro? Es verdad. Creo que eso siempre fue más o menos una forma de ser y que funcionaba. Los programas que hicimos en parte también eran un poco así. Se crecerá muy... Claro, lo hemos cambiado. Pero era medio como una fórmula mía. Entonces, lo tomaba más como una fórmula. Nunca lo pensé que era algo muy ofensivo. Sé cuando hacía algo realmente ofensivo, me enojaba. Y bueno, y puedo apretar el acelerador. Recordamos tal vez varias frases. Varias. Claro. Ojalá no te lo gastes en medicamentos oncológicos. Tal vez es la más famosa. Hay mucha... Sí. Ahí es cuando volcaba. Linda frase. Linda frase. Volcaba. Ahí voy a momentos que volcabas. Volcabas. Claro, entonces ahí volcabas, ¿no? Ahí volcabas. Y después lo leías y decís... Uh, qué... No. ¿Tu mujer qué te decía? No, no. O Lola es psicóloga, te conoces de otro lado, pero... Ay, nunca te vi pensar tanto. No, no. Nunca te vi pensar tanto. No, porque quiero ser claro cuando hablo de otro, en referencia a otro. No, bueno... Yo en la época que era así, no es que era así en el aire. Ella te conocía así igual. No, no. Y también era muy difícil escindirte de quién eras del aire y después ser una persona súper buena. En las épocas competitivas y así en que estaba, era en general así. Tampoco creo que era tanto. Creo que algunas tres o cuatro personas que no me decían, bueno, porque yo tenía otra relación con vos. Y a lo mejor el otro no entiende decir, bueno, no había relación. No sé cómo... Claro, claro. No, pero tenías una característica de... Yo, por ejemplo, con Goebbels nunca me peleé. Jamás. Jamás. Socio en cuatro cabezas. Hay un montón de gente... Con Nacho Bano, jamás. Hay un montón de gente con la que... Y he tenido grandes equipos con los cuales... O dejo de verlos o después hacen otras cosas. Y tu caso también fue muy especial, ¿no? Pero hay un cambio que en un momento hiciste, ¿no? Me acuerdo cuando el año pasado vino el tema de Malnati, que volvió como todo a florecer, que terminamos hablando en intrusos. Yo dije, este flaco no quiere más esa de... Fue terrible. Fue terrible. Pero dije, este flaco no quiere más como hablabas de mí y todo. Dije, está para cerrar, no está para abrir el kilombo. Estaba reapacrado. Exacto. Y yo dije, qué cambio de estilo. ¿Sabes que mientras me lo iba diciendo, digo, bueno, ahora vendrá otra cosa humorística? Y veía que nunca después de la pregunta. Le dije, no, no, yo no quiero esto. Digo, yo no quiero... Y ¿sabes qué me imaginaba? Digo, lo voy a tener que llamar al otro y decirle que yo no tengo nada que ver. Claro, me dijo que me llamaste. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, porque... Es que fue raro. Es que para mí quedó en un código el de... Y estábamos nosotros en otro código. Sí, fue muy raro. Y encima terminó enojado. No, no sé. Yo no hablé. Ah, porque dije, flaco, me sacaste a bailar a mí ni que fuera, no sé, la AFIP. Pero bueno, es otro tema. Yo cuando terminó, digamos, la parte más de... ¿Cómo explicártelo? Cuando terminó, ¿cuál es bueno? Acá se acabó esta etapa. Es como cuando terminó la tele, bueno, el primer mes así, estás medio subicado. Después digo, se acabó, no soy melancólico. Y cuando terminó esa etapa y empezó a ver, te dije, esto es otra cosa. Otra cosa. Esto es otra cosa, tiene que ver con... Quiero instalar algo, que ojalá funcione. No, no digo, hoy todos en general. Pero que... Pero es verdad, es que es verdad. No lo digo bien. No, yo lo digo bien. Entonces, apuntaba eso, dije, ojalá que salga esto y que esto sea una contribución a la industria, incluso sea un buen negocio para mí. Totalmente. Entonces ya lo viví de otra forma. No pensé como era algo, como que es algo en donde yo estoy expuesto y yo tengo que ganar. Está bien. Y ahí se... Y ahí frené todo. Y por momentos no te da algo... Fuiste el número uno de la radio, la verdad. Lo digo bien, porque es verdad. No lo digo porque... No estoy en modo chicane, como estuvimos muchos años. No, no, además vos lo sabés que yo fui. Además fuiste el número uno. Y fuiste el número uno, la verdad. Después estás ahora en otro partido, otra cosa, con otra tecnología, buscando otro partido, realmente no estás. Por momentos no extrañás y decís, uy, esto me divertía, juntarme con ellos, o sentís que... No, sé que me lo preguntan incluso, cada vez menos, pero cada año me proponen algo para hacer en televisión. Todos los años. Yo no te veo en televisión ya. No, no, me habían ofrecido, no importa qué... Yo no te veo en tele. No te veo en tele. Digo, no, no. Y la pregunta que viene a continuación es, y de gente importante, a mí me llama la atención, me lo preguntan, me dicen, ¿pero no extrañás? Entro a un estudio de televisión y me dicen, ¿no extrañás todo esto? No, la verdad. Pero es otra tele, es otro mundo, es otro... No, a mí me gusta, yo veo lo que está aquí y digo, uy, y me quedo mirando y digo, no, a mí me gusta esto. Hay otra mirada, uno entiende los medios de transformación. Pero, entonces, como no tengo esa melancolía en general, tampoco la tengo con la gente. Lo cual a lo mejor puede ser que sea malo eso. Yo no tengo melancolía, no extrañás a tal y a tal, no. No, es verdad. Porque vos sos muy... Me meto un poco, me meto un poco en mi data, ¿eh? No, igual le sabía que hoy me iba a comer un pa' de sopapo, así que... No, 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 sopapo no, pero te voy a preguntar, desde el cariño, te puedo preguntar cosas personales. Lo que quieras, cuanto mucho más. Lo que quieras, pero lo que quieras, o lo que quieras... Corremos la mesa y decimos, ¡ah, te quedaste caliente hace 20 años! No, 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 pero hay algo que tiene que ver con la historia de... Yo tuve muchos años para interpretarte, analizarte, estudiarte. Pero veo que estás en ese momento. El otro día le dije una nota que decías de Nalbandiel. Estás recordando mucho para atrás. No, es trato de... No, a Nalbandiel le dije, me gusta a mí la psicología de la gente, me gusta eso. Ok. Estudiaba psicología y me gusta eso. pH es eso, trato de entender historias, de ver cómo es cada... Ah, entonces voy. No, mentira. Ah, boludo, buenísimo, voy. Eso es un porro. No, 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 bueno, bueno. Bueno, escuchá. Hay algo que vos sos, y que yo creo que tiene que ver con esa personalidad que... Hay algo que a lo mejor vos creés que soy. Puede ser. Ahí está. Por eso te pregunto, por primera vez. Primera vez, en vivo, te pregunto. Sí. Tipo Larry King, primera vez. Yo te veo, a veces, como que desconectado emocionalmente. Cuando algo se hace un lazo, vos estás conectado con tu familia, tus hijos, amigos, y punto. Como que nunca querés desarrollar, como decís vos, no sos nostálgico, hoy se termina, chau. Gente que estuvo con vos, capaz que 20 años, y dice, chau, no por mí. No la vi más. No la viste más. Un día Nacho Buano, que era su productor, cuando ya entré a la radio, era Nacho, y Nacho me dice un día, yo no conozco la casa de Mario. ¿Qué le digo? Yo fui tres veces, no, yo no la conozco. ¿Cómo no conocés la casa? Y te fui construyendo esto. ¿Tiene que ver con tu historia familiar? ¿Es la pregunta? No, yo... No, la verdad que no. ¿La relación con tu vieja? No, 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 no. ¿Es tu tema medio tabú? No, no, para nada, no, para nada, no. Yo al aire cuento lo mal que me llevaba, y que no lo vi. No, no, no tengo ese problema. Lo tengo súper resuelto. Pará, yo te voy a contar el momento más incómodo. Lo digo súper. Se quiebre en mí. No, 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 la veto, no. Yo creo que... Te puedo contar el momento incómodo, que no te vas a sacar. Pero déjame responderte la pregunta anterior. No, pero es de eso. De eso. Ay, Dios mío. De eso. Es tremendo. No, no, es muy ansioso él, son muy distintos. Tengo razón, él es ansioso y emocional. No, claro. Y él es un escapista, pero ahora le voy a tirar con todo. Es todo lo que tengo, no tengo más. Tengo retiro que no tengo más. Vos escapista emocional y yo soy cazador emocional. Escuchá. Estaba en el VAR 2001. ¿El VAR del programa o cuando conducías el VAR? Sí. No en un VAR. No. El VAR del programa. El VAR TV. El de Pamela. No, el de vos y Tinelli, que en el momento hicieron juntos un programa, Tinelli y Pergolini, el VAR. Quien era el conductor, por contrato me quedaba a mí. No quería. Mario me dijo, si te querés ir, podés. Gebe me dijo, no, te tenés que quedar. No sé qué. Y Mario me dijo, Mario, pero me quiero ir. Y él muy buena onda. Y un día me dijo la frase, no tiene mucho la piola, porque se corta. Ok, lo hago. No, no lo digas mucho. Me veo un día. Me quedé conduciendo. Ya no como Bardi. Me quedé, exacto. Miren que me voy a ir. Y es así. Bueno. Pero es así, Andy. Viene un chabón. Pero escuchá. Sí. Te tiro todo lo que tengo. Sí. Viene un chabón. Alto. Dos metros, flaco. Fumando, ojos claros, así. Me dice, vos sos Andy. Sí. Escuchame. Quiero ver a Mario. Mario no está. Soy el papá, me dijo. Mirá. Yo en el bar. Soy el papá. 2001. Soy el papá de Mario Pergaulio. Un tema tabú. No se hablaba del padre. Él contó muchas entrevistas. O más que se llevaba cosas. Y yo viene el papá y me dice, soy el papá. Lo quiero hablar con él. Yo digo, ¿qué hago? Volvido con esto. ¿Entendés? Este chabón no estaba. Y yo, ¿qué hago? Me sentía como responsable. El tema tabú para mí. Mario, como que no, no es que es mi amigo. Yo digo, bueno. Murió mi papá Andy, te quiero decir. ¿Sí? ¿Hace mucho? No. ¿Poco? Sí. ¿Qué te causó? No, nada, nada. De hecho, hasta, contado, sí, suena como muy frío. Y no, la verdad que no exactamente. Pero, no, no. Yo la idea de que mi hermana sí lo seguía viendo. Y le dije, mirá, si algún día pasa eso y necesitas ayuda, yo voy a estar. ¿Y lo ayudaste? Sí, claro. Bien. A ella, no a él. No lo, no lo, nunca volviste. No lo toqué decir, me gusté que te escribí que te iba a gustar la frase. No, no. A él no lo ayudé. De hecho, estaba muerto. ¿Dónde? Sí. Ayudé a mi hermana. ¿Qué te produjo, boludo, cuando se murió tu papá? ¿Nada? No. La verdad. ¿Qué le pasó? Lo ponés, te voy a hablar con tu hermana, empezás a ver, tuvimos que ver el departamento, decir, en un momento tenés, o no sé, obvio, ¿qué te crees? Que me quedé, ah, bueno, esto iba a pasar. Sí, pensé que esto iba a pasar. También, viste, mucha gente te dice, vas a ver que si no lo arreglás, te va a quedar... Claro, no te pego pendiente, no. En terapia es algo que charlás, es algo que debes charlar. No con él, no te interesó con él. No, lo solucioné por otro lado. No, no, yo creo que lo solucioné con él. Que estabas al día, ok. Sí. Bueno. Lo había arreglado hace mucho tiempo. Pero lo que me decías, si mi forma de actuar tenía que ver con ese tema, con el de mi padre, por ejemplo. No, yo fui jefe de mis amigos de muy joven. Yo empecé a hacer mis propios programas y contratando gente a los 20. Y creo que de alguna forma entendí, que yo suelo repetir que es muy difícil ser jefe de tus amigos, porque tenés que tomar decisiones. Que bueno, que muchas veces el otro como empleado te dice, pero pará, yo no soy cualquier empleado, yo soy tu amigo. Y ahí cuando le decís, bueno, mirá, yo acá tengo que pensar de otra forma y lo vas a tener que entender. Entonces yo creo que tuve eso de decir, bueno, ok, si voy a ser jefe y a toda la gente con la que tengo relación, esa amiga, bueno, voy a tener que romper un poco lo de la amistad. Y ahí puse medio, pero la puse muy de joven, la de, mirá, yo no tengo por qué ir a tu cumpleaños, ni vos venir al mío. Porque vamos a ser felices mucho tiempo, pero en algún momento voy a tener que tomar una decisión, en algún momento los programas se van a acabar, en algún momento voy a tener que, a lo mejor no me gusta otro, en algún momento, lo siento, soy el que toma la decisión. Y tengo que tomar decisiones que me parezcan satisfactorias para ir para adelante. Si no, no voy a poder ir para adelante. Eso pensás a los 20. Sí, sí, la verdad que sí. Es raro, es como frío empresario a los 20, pero está bien, está bien lo que pensaste, pero... Está bien, pero si pensás, pero siempre toda la gente con la que me rodillé y con la que trabajé, fue gente con la que sería amigo. Pero no lo fuiste para cuidar el laburo. Sí, no lo fuiste para cuidar la puente. Sí, eso antes. Hemos tenido. A Juan lo conocí trabajando, que era movilero, pero me pasó con Pachu, me pasó con Granado, y todos, de alguna forma, quieren hacer una amistad, porque es muy difícil trabajar con alguien, más es lo que hacemos nosotros, hay que hacer humor. Para mí es imposible sin la amistad, pero te entiendo que hay momentos donde es un problema. Porque hay que ser compinche en ciertas cosas. Yo soy el conductor, vos sos el que hace el móvil, y tenemos que tener una complicidad y entendernos. Si no tenés esa complicidad, ¿cómo trabajas? Bueno, yo creo que lo pude llevar adelante. Entonces, siempre pensé que, la verdad es que la experiencia que tuve de ser jefe de mis amigos fue quedarme sin amigos. Que siempre hago ese chiste, yo no tengo amigos. ¿Con tu cumpleaños de 30, quién fue? No me acuerdo. Todavía tenías algún amigo que fue. No recuerdo mucho para atrás. Pero algún amigo que fue a tu cumpleaños. No, yo me acuerdo que te hubiese dicho. No festejate nunca. No, claro, no festezco los cumpleaños. Pero no es porque no tenga... Para que lo conozcas. No me acuerdo para atrás, me siento bastante identificada con eso. ¿Te acordás? No, me acuerdo mucho para atrás. A veces me dicen, ¿te acordás? Y me quedo viendo el libro. ¿Y si crecí para que nos sintamos todos felices? No, a mí me sorprenden las cosas que te recordó él. Porque él tampoco se acuerda de nada. No, pero... Todo el tiempo lo están recordando. Este chabón me acuerda todo. Todo, ¿no? Marco. Por eso vine. Me pareció que 20 años destacó. Está bien, está bien. A mí me parece que ahora deberían empezar a ser próximos 20 años como la gente. No me quiso decir. Un adulto. A partir de ahora el tipo es un adulto. No, adulto soy. Siempre fui adulto. ¿Siempre? Siempre fui adulto. Adulto fui siempre. Nuestra relación cambió, pero adulto fui siempre. Ok. No, no, no te digo nada más. ¿Te sentís que siempre fuiste adulto? No, no, quería decir esto. Porque si no, mi psicólogo... ¿Por qué no le dijiste esto? ¿Vos crees que el psicólogo está notando ahora? ¿Te dice, mi mamá no se lo dijo? ¿20 años hablando del tema? ¿No se lo dijo? No, 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 no. Para nada. No me hizo decir que... Yo para atrás mucho no intento no recordar. Yo te invité contento, Feliz. No para hacer terapia, yo ni para resolver algo. Tú estás haciendo un poco de terapia igual. Yo sí. No, no. ¿Te gusta? ¿Te cuesta? No, no, no. Estás buscando una respuesta emocional que no... Está vos. Es cierto. Estás buscando... Pará, igual... Está creerlo. Es que vos te tenés que quedar acá después. No vas a volver. Hoy el lunes empiezan mis vacaciones. Igual me voy a ir por dos semanas. ¿Hay un teatro que acercas y no podés venir? ¿Me contratarías? ¿Qué horario? Porque si no... No, 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 no. Pará, me dice el viernes va a venir alguien que todavía no sé, no te puedo decir, pero había nervios, había adrenalina de sí, sí o si no. Y no me quiso decir nada. Yo me enteré cuando te vi pasar esa puerta. ¿Entendés? Le digo... Claro, le dije, por favor, no lo anuncies. Él me dijo, no lo anuncies. ¿Por qué? Porque lo estaba por cagar y no iba a venir. Entonces... Yo dije, por ahí me caga y no viene. ¿Qué le dijiste para convencerlo? No, fue una... Lo llamé para PH, tuvimos esta charla en su momento, entonces lo primero que le dije es, no es para PH, ok, PH no, PH no, tranquilo. Lo llamé por teléfono. ¿Por qué mensaje de texto? Porque yo no tengo WhatsApp. No tiene WhatsApp. Mensaje de texto hablamos. Lo llamé y le digo, bueno, quiero que vengas 20 años. Yo le digo, vos sos el motivo por el cual, importante para mí, empecé en la radio. Él me llevó a la radio, fui, vi, vi todo, me gustó, quise, aprendí mucho y entonces le dije, quiero que estés. Me dijo, bueno, no sé, alofóbico, por ahí salgo, le digo, no, no quiero una nota, no es una nota, es una charla. Compartí un momento, me dijo, ok, déjame ver. Y después me puso, allí estaré. Y acá estás. Acá estoy. Acá estás. Al principio te habrá... Porque también hay una cosa... Y ahora tiene cámara, ¿no? Después dijo, no, no voy a estar. Porque tenés una cosa defensiva. No, bueno, hay cosas que... No, defensiva no, siempre me gusta pegar una cosa. PPP. Y con vos es como más divertido, ¿no? Es más divertido, más divertido. Ya Tinelli, ya Tinelli no es un tema para vos, entonces, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo rompí... Seis puntos. ¿Qué es? Pero pará, pará. Ese es el Mario que vuelve aquí. No, pará, pará. Porque dicho públicamente, pensaría que uno está tirando de la pibola. Bueno. Pero con un montón de amigos habrás charlado este tema. Es necesario hacerte una carrera y ver cómo se empieza. Porque después te hay que remar del triple para hacer otra cosa. Porque venís de un fracaso más que venir de un éxito. ¿Entendés lo que digas? Entiendo, entiendo. A mí me parece que... Lo que es muy difícil en nuestro negocio es ir corto, porque no sabés si va a haber otro. ¿A quién le pasó el otro día, algo de esto estamos hablando? A Del Potro. A Del Potro. A Del Potro. Lloró porque, claro, lloraba porque sabía que ya no iba a poder ser lo que es, que es un crack, pero el físico le dijo no. ¿O no? ¿No sabía eso? Completamente, sí. ¿No va a seguir jugando mucho más para decir, para perder, perder? No hubiese dejado ese partido yo. ¿No? No, creo que... No. Pero él creía quizá ese momento donde él se da cuenta que... No sabemos. Puedes engañar a todo el mundo, pero engañarte a vos es muy difícil. Sí. Es muy... Hay gente que lo hace y nos hemos engañado con algunas cosas, pero sabés que te estás engañando. Bien. Escuchame, muchos oyentes están escuchando, no tengo idea de las repercusiones. No, no, una locura. No estoy viendo nada. No estoy viendo nada de nada. Es un ping-pong hermoso. Pero hablemos de radio. Hablemos de la radio, claro. La radio. ¿Qué es para vos? ¿Qué fue la radio y qué es hoy? Ya conozco tu frase... No tiene encarga. Vamos a hacer una tanda. No, 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 no estoy bien. Pero vamos a hablar de... Me gusta, no está mal lo que dice. Claro, claro, claro. No está mal. Es que no leí nada. 12 menos 20, vamos a hacer una tanda. Pero quiero hablar de radio, que es para vos. Vos dijiste también siempre esa frase de los pendejos de 25 no escuchan radio. Creo que no es cierto, pero si es verdad, no ventele. No, disculpame, no es una cuestión de fe. No es una cuestión de creerlo o no creerlo. No, no es fea. No están. Para mí están. No, bueno, podés tener mil, dos mil, pero eso no es que estén. No, para mí están, no están como estaban cuando me hagan Bob en 1985. Claro, antes tenía cuatro metros, así que cada cosa se tirara al otro. Pero eso ya... No, no, Andy, eso ya no existe en serio. No, no, eso no existe. No es una cuestión de si creemos o no creemos. Hay 20 mil personas viendo por YouTube en este momento. Por YouTube, radio. 25 mil ahora. 25 mil personas viendo por YouTube en este momento. A ver, pero no son... ¿Y por qué crees que son gente de 25 años? Fíjate las estéticas. Ah, no, eso es verdad. Pero bueno, hay muchos que lo hacen. No, no, pero es otra cosa. Uno quiere creer que le siga hablando a ese público. Ese público ya no está ahí. Y ya no hay crossovers entre radios y YouTube. Para mucha gente este es un programa de YouTube nada más. A mí no me importa. No importa si te importa. No, a mí tampoco cuando yo lo hago entiendo. Ahora uno tiene que estar donde hay que estar. No, uno ya no puede poner su propia página y creer que van a ir ahí. Eso no pasa ya. Y antes de la tanda, yo digo eso. A mí me parece que la radio, la radio que hice, la radio en la que me gustaba mover, en la que no tenía ese fuego, esa competencia, en donde pensaba, en donde decía, yo me voy a morir una radio porque no había lugar más feliz en el mundo. Para mí eso no está más. Y realmente no está más. No está acá, no está en Estados Unidos, no está en ninguna parte. Tal vez la M está teniendo obra. Ahora estamos haciendo... Andy, cuando ustedes arman todo esto, porque no lo armaste nada más que en un estudio con FM haciendo... No, no, yo entiendo. ¿Qué crees que hay otro mundo? Y que hay otra forma también de llegar a las audiencias. Sí, es verdad. Entonces, me decís, ¿estamos haciendo radio acá? No, yo estoy pensando que hay una que yo estoy acá, muchas veces miro para allá, vos mirás para acá, cuando estoy para así, digo, esto, si fuera yo esta toma así de media girada, la verdad que no pienso en radio, y pienso en otros formatos, como tampoco pienso en tele. Yo no pienso que acá, o lo que hacemos en Bórter, o lo que haga, no sé, quien lo haga, está haciendo o televisión o radio. Entonces, si uno decís, ¿extrañar la radio? No, para mí eso falleció. Eso falleció para todos. La verdad que es re loco que sigamos poniéndonos auriculares como si estuviésemos una radio, cuando podríamos estar haciendo otro tipo de cosas. Y hacia ahí apunto, hacia ahí yo creo que van a ir las cosas. ¿Te puedo decir algo? Yo, además, no solo, creo que respeto mucho tu opinión, porque realmente sabés mucho de esto, fuiste adelantado cuando armaste Bórter X con sus errores quizá, pero totalmente adelantado, del broadcast, de lo que era broadcast sobre eso. Vi lo de la radio, te va a parecer mentira, pero lo vi, ¿sabes qué? Mirá, fui 10 años seguidos, o 12, a Irlanda, algo que empezó por un whisky, por Jameson. Empezaba con Jameson Global Broadcast, se llamaba. Entonces traían radio todo el mundo. Entonces el primer año que llegué, 2011, habrá sido, era como radio de la India 4, de la WNBC, de Estados Unidos, todo era como, había como 80 radio de todo el mundo, haciendo lo que yo hacía, increíble. Al otro año había también, y ya 2013 había la mitad de radio, 2014 menos que yo. Cuando llegó el 2017, 2018, eran todos influencers y yo. Influencers, como, no radio, con el celular. Y yo dije, upa. Algo cambió. Y después ya yo seguía, no estaban ni los influencers, yo seguía como esos viejitos que arrancan la nave, como chau, como que no existe más, pero me tomaron cariño. Pero igual yo creo que la radio, para mí está viva todavía. Es comunicación, no es esa radio que decís vos, pero igual es una radio. Mucha gente que lo escucha en el auto, en la oficina, por supuesto que sube YouTube. Andy, todas las líneas de autos nuevos, todos los Tesla, no tienen FM. No tienen, no lo traen, si que no lo traen radio. Pero lo podés escuchar por internet, podés estar con la aplicación. Ah, pero bueno, entonces para. Ah, pero no es lo mismo. Vos te hablás del dial, ok, el dial desaparece. No, no, yo digo que a esa carta, si vos, sí, porque la gente que es grande y quiere seguir escuchando un programa de radio, pone la aplicación y la escucha. Pero un montón de gente nueva, ya no tiene la cosa de escuchar radio en sus autos. Y ni siquiera una aplicación de radio. Ya empiezan a escuchar otras interfaces. Está bien. Entonces cuando ya se saca algo en donde es el último vestigio, donde va a estar funcionando esto que entendemos como audio solo, ya hay un montón de gente que no va a tener esa cosa de empezar a cambiar, de ir de AM, FM, va a empezar a escuchar. O aplicaciones, en el caso que recuerde que hay una aplicación, que hay una programación que le guste, que es más bien una conducta de gente grande. Cuando digo gente grande, 40, 37, 40 para arriba. Y ya nos están incorporando nuevos chicos, 17, 18, que serían los próximos clientes que tendríamos. Están yendo a otro lado. Por eso también hay un error cuando agarran a streamers o a referentes y lo quieren llevar a la televisión, creyendo que transmiten en vivo en Instagram que tienen 400 mil millones 700... Coincido en eso. Ahora te dicen, y ahora seguinos en Canal de 81. Claro, y de golpe 81 va a 40 puntos de rating. No, no pasa. Yo estoy de acuerdo. Dicen, no, yo te veo acá, no te veo en el otro lado. O eso es interesante cuando las marcas quieren trabajar con gente de estos medios y después cuando los pones quieren que sean como... No quieren que sean lo que son, en realidad, ¿entendés? Con las marcas. ¿Qué estás mirando? Tienen muchos amigos de años de trabajar, entonces... ¿A quién viste, no vi? Coluber pasó. Ah, Coluber, claro, estuvo ahí, ahí está, Rock and Pop, Metro, ahí va. Es cierto que Coluber... Mucha gente en común, tenemos claro. Sí, claro, claro. Pero para, yo no coincido con eso, entiendo eso, pero hay algo que para mí, para mí, esto es personal, por supuesto, primero que sí hay gente que se incorpora, por ahí no hay 17, 18, entiendo que son los menos, pero hay 25 un montón que van llegando, siento yo, siento yo, no tengo la verdad de nada. Pero, ¿qué sos parapsicólogo de la gente que se acerca? Hoy en día tenemos formas de observar todo eso, lo tenemos estudiado, lo tenemos visto. Bueno, vos tenés estudiado las mediciones, mirá otras mediciones o mirá otra forma de verlo, no quiero quedar en eso, para mí sí pasa, pasa, qué sé yo. ¿Vos creés que una marca para llegar a alguien de 25 va a una radio o va a una cuenta de Instagram? Yo creo que la cuenta de Instagram también a veces es engañosa, porque la cuenta de Instagram, como decís vos... Me estás hablando siempre de creer como si fuera una religión, te estoy diciendo que hacen, vos sabés lo que hacen, yo también sé lo que hacen, y cada vez que arreglo con ahora nuevos artistas, de hecho ayer tuviste uno que trabaja con nosotros, Luquita, ¿no vino? Ah, sí, Luquita Rodríguez, que va a empezar. Y en parte hace primero el arreglo, de cómo él arregla sus cosas en sus cuentas, vemos cómo las compartimos. Cuanto antes, antes, nosotros recibíamos todas las platas de un medio y compartíamos una parte pequeña de esa publicidad y un sueldo. Hoy esa cuestión se va dando vuelta lentamente. No quiero hablar de cosas que no sé, para mí no son para el aire, pero está Gustavo Coluversi y después como... Y no sé quién vos agarró trompa. Vamos a hablar con Gustavo Coluversi y que él te cuente cómo están las marcas o qué apoyas. Yo creo que hay público para todo, hay cosas que las marcas dicen, voy a seguir, pero entiendo sobre el futuro. ¿La radio está en su momento? No, estamos cayendo en radio, esto está pasando, esto empezó a agonizar. Va a haber nueva gente, como también hay gente que sigue usando Disman y vos le decís, bueno, está bien. Ah, te entiendo, para mí es distinto a la larga, a la larga puede ser, pero hay cosas que para mí tienen que ver con la comunicación, supuestamente. Para mí tienen que ver con decir algo y que ese algo llegue, que mueva la aguja del otro lado. Siempre va a haber una voz en un celular, en el pundersaje que será lo nuevo que intente. Siempre va a haber una voz. No lo grama con tu cara, con 80 años. ¿Eso le llamás radio? Sí. Que una voz te produzca cosas en tu soledad, en tu individualidad, o te lo llamas a trabajo. Ok. ¿Eso sí? ¿Vas a tener una radio? No. Ok. Nos entendemos. Ok. Vamos a una tanda. 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 Le cuento a los chicos de 18 años. No, le cuento a los chicos de 18 años. Una tanda es algo que no podés evitar porque esto está en vivo. No es que adelantá así algo. Y hay apoyantes que creen todavía en este viejo formato de dos viejos adversarios que hoy despide un amigo. No, nada que ver. ¿Adversario? Vamos a... Porque le da épica. Vamos a una tanda y ya volvemos. Le da épica. Le cuento a la gente cuál es el programa que hacía Mario Bergolini y no le iba mal. Y... Un poquito, un poquito, te divierte. Era muy parecido a este. Pero antes. Antes, claro. Mucho antes. Escucha, recién le dije a Manu Lozano, ¿eh? Le dije... Y como me miraron, es picante. Le digo, bueno, ¿qué querés? Acá me como un par de manos porque yo te he acostumbrado a manejarlo. No, no te comiste nada. A manejarlo, pero bueno. Le digo, el flaco fue mi kriptonita mucho tiempo. Es difícil. Yo soy Superman. Claro, no te iba a decir. El ego tenía, un ego tremendo. ¿Qué es tu kriptonita? Vos sos Lex Luthor. Ok, ok. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿La estás pasando bien? Sí, sí, por ser kriptonita. Y vos, Superman, la verdad que... ¿Estás bien? ¿Estás pasando bien o no? Es una realidad la del tipo. Me asombró esto. Dale, boludo. Igual, viste, a mí me llama la atención porque mucha gente nos vincula como algo juntos. Nunca hicimos juntos. La verdad que muy pocos juntos. Y todo lo que te he presentado. Vos estabas grabado comúnmente. Adelante, Andy. Es verdad. Una época, nada más, ¿te acuerdas que presentaban en vivo? Una vez fue terrible esto. Te vas a morir con esto. Te traigo tu pasado, pero escuchate esto. Muy pasado. En la TV Ataca estaban todos pasados también. Estaban todos pasados. ¿Se acuerdan de la TV Ataca? Pero escuchá. Están muy drogados todos. Muy drogados todos. Ahí viene. Yo no me drogaba y estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿No pensaste a drogarte ahí? Claro. ¿Vos qué pasaste? Hacer el pibe de piso, es una persona mancada. Es una persona, es agua mineral. ¿Qué le pasó? No me drogaba en ese evento. Un error. Eran los 08, 19, 90. Es verdad, 90. Escuchá. Y entonces, había un pajarrato que se llamaba Fisu. Hoy director de radio, no sé si sabés. ¿No? ¿Juan Pablo Gautier? Claro. Ah, mirá. Él hacía Fisu. Radio Nacional, todo el sur. Ah, sí. No sabía. Era muy divertido, Juan Pablo. Todo muy borde, los chistes, todo bien. Un día Juan Pablo se siente mal. Entonces, me dicen, ¿hace vos? ¿Yo no puedo hacer Fisu que era atrás y decorado con un pajarraco hablando? Moverle, sí. Moverlo, claro. El pie tenía el humor de un pibe que estaba... Estaba en... Roto. Estaba como estos. No, roto no. Estaba como estos. Acá ya dimos el nombre y el apellido. A partir de ahí no se opinaba. Claro, exacto. Entonces, yo tenía que ser Fisu y era como, claro. Fisu era un pajarraco judío que vivía con sus padres, nada que ver. No tenía humor, un desastre. Fue, no, malísimo. ¿Judío? Como cuando reemplacé en CQC. Sí, te digo a vos que nunca te gustaron los judíos, por eso te digo. ¿Tú hiciste un reemplazo en el CQC? Hice un reemplazo en CQC de... Creo que era de La Puente, que lo pedaron o algo. También me fui como Lordo porque también era muy difícil ahí. Yo empezaba. Pero bueno, muchas historias. No importa eso. Lo que importa es que te voy a preguntar es muy fuerte. Pero, 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 quiero ver. Y mucha gente dice, ¡ay, los escuchaba los dos! Cosa que era imposible. Una vez fui a tu programa. Una vez fui a tu programa. Temprano. Yo empezaba a las 10 y fui a las 9 a cuáles. De desayunar, después no. Una sola vez. Estuvo buenísimo. La gente me dijo, quedá, te lo estás rompiendo. Pero bueno, me tuve que ir. Sí. Escuchá. Escuchá esto. Necesitás que eso todo lo rompí. No, es un chiste para vos. Un poco de chicano porque si no te aburres. ¿Qué pasó? Pero pará, te digo algo lindo. Te digo algo lindo. Un tema que me interesa y mucho. Hablamos un poco. Me acuerdo que vos siempre decías, me voy a retirar cuando mi hijo tenga la edad de entender que todos los chistes de porro, todas las cosas que hago, me voy a retirar. Siempre decías, sé, sabés, me quedó. Claro, cambió mucho, muchos chistes que se hacían, muchos chistes, cambió todo, cambió mucho. En estos últimos 10 años fue como un boom. Muchos chistes hoy que eran políticamente incorrectos, hoy estarías cancelado. A mí me pasó. Yo tuve que ir a pedir disculpas por tu programa CQC, Anamá Ferreira, tuve que ir a pedir disculpas porque dijo, le hacía bullying y yo, no, Anamá, me junté, hablé y yo digo, este zafó y yo te voy a quedar la cara. A mí me pasó eso. Que yo zafé. Hijo de puta, zafó de todo. Se jodió y yo quedé con la cara. Pero por favor, ya me había pedido disculpas. Dije, qué bien que estuve. No, hijo de puta. Qué bueno, qué bueno lo que estás haciendo mierda de este y no a mí. Me adjudicaban a mí y me decían, che, vos, pará, pará, yo eres menos machista de todos en ese programa. Ah, jodido. Pero todos se retiraron y quedé con la carita así. Jodido, jodido. Bueno, pero pará, muchos chistes, estaría cancelado, no va, muchas cosas, frases que ha dicho, no sé qué, pero vos me contaste recién, por eso te dije, pará, esto es para el aire porque está muy bueno. Que claro, como padre de familia, ¿tu hija qué edad tiene ahora? 15. 15. Y ella no vivió toda esa época. No, no, no tiene ni idea. Además, a veces dice, ¿en serio fuiste famoso? Me dice. ¿En serio? No, yo ardía. Ardía, explotaba. No, qué hambre. Un tarado. Entonces, ¿qué pasó con chistes? Qué cringe, porque se puede reír. No, pero muchas veces sí ha escuchado otras cosas de otros momentos o chistes que a veces yo en casa y me jodido, pues como si fueran los 90. Y me dice, no entiendo de por qué te crees que esto es un chiste. Yo voy a contar, y esto lo voy a decir al aire, porque hasta incluso hace poco lo tuve que aclarar con una asociación, todo. Sobre Mogui, por ejemplo. ¿Era un personaje de cuáles? Era un personaje... Pará, lo digo de verdad. Todo el mundo sabe que era un personaje de cuáles. No saben lo que es un personaje de perro, pero sí saben lo que es un personaje de cuáles. Y eso es que hace 10 años que dejó de estar. Qué ego insoportable que tenés. Bueno, dale, contalo. No, bueno, pero Mogui, es un personaje de cuáles. Que era una persona... Bueno, decirlo ahora me pone incómodo. Por eso, aclara algo que... Vamos a contar algo que en su momento estaba mal, tu hija te lo hizo notar, entonces para explicarlo tenés que explicar algo que hoy no va. Agarro un archivo que tengo viejo, que lo teníamos, que estábamos subiendo en la red, y le digo, oh, quedó todo esto de cuáles. Y empecé a escuchar y dije, bueno, mucha gente me lo pide, lo voy a subir al aire. Y cuando lo empecé a escuchar me dice, para, el chiste de acá es cuál es, que él es tonto. Y es tonto y por eso le dicen Mogui. Y me dice, ¿cuál es el chiste? Claro. Le digo, no, no, esto ardía. Y dice que eran todos tarados. Y le digo, bueno, de alguna forma sí. De golpe parece que alguien vino y te dijo... Y todos pudimos entender que sí, que era un chiste tonto. Y me dice, pero no entiendo. Y empezó a escuchar otras cosas. Hacíamos nosotros... El programa tenía radioteatros. Y cuando quise subir un punto de teatro, la mitad... No se podía escuchar. El 75% no le pasa un chiste. Claro. Y estamos hablando de un programa que le fue bien. O sea, no que todo el mundo decía, no, bueno, estoy a favor o estoy en contra. Sí, sí, sí. Era... No era odiado. Pasaban todos los chistes de... Era el programa que... De gays, de co... Todo lo que hoy decís, no es gracioso. No es gracioso. Se reían de eso. No es gracioso. Y es increíble porque de golpe decís, bueno, pero ¿qué pasó? Como también es muy difícil hacer humor o pensar cosas para este tipo ahora de estructuras. Y muchas veces igual veo lo que hacen en YouTube, lo que hacen... Andy, hay gente todavía haciendo cosas de CQC, que se ponen saco y corbata y hacen notas más pasadas de tono. Y vos decís, pero pará. Ya está esto. Esto ya está. ¿Por qué lo siguen haciendo a pesar de que son otra generación? Y es loco. Yo, por ejemplo, ya dejé de contratar para lo que hago, medios míos o medios propios, cuando hacemos otras cosas para terceros. Ya no contrato yo porque no los entiendo. Entonces, como no los entiendo, decidí decir, bueno... Contratar a alguien que entienda, que entienda y contrata. Como yo entendí en su momento, o Gebel o vos entendiste en su momento, yo yo hoy no los entiendo. Y así que eso, pasó cosas como el quinto escalón, donde apareció en Duque y claro. Todo. Que yo le decía a mi hijo que lo hacía, le digo, mirá, estará en una plaza, nadie se escucha. Tomás hacía, es verdad que Tomás hacía mucho de eso. Y le digo, Tomi, esto no va a funcionar. Y me decía, no entiendo, no entiendo. Duque no va a funcionar, te digo. No, es que allá, hace uno contra el otro. Y me decía, acá a veces hay más gente en la plaza. Hasta que un día no, le dije, mirá, ponga una amplificación porque ya hay mucha gente controlándose sola. Que era lo que pasaba en Parque Real, que es donde sale todo este movimiento. Pero yo no lo entendí. Como tampoco entendí cuando lo terminaron. Estaban ardiendo y digo, bueno, ahora... Ahora explota. Ahora como explota, dice, no, ya está, ya está. Ahora, mira. ¡Vamos a ser plata ahora! No. Pero bueno. Bueno, es que cambió mucho antes. Ayer vinieron los que van a estar en Vortex. Sí. Vitas Rodríguez. Agradecemos, agradecemos. Invitaste porque no lo sabías. Roberto Galati. Y Roberto Galati. No lo sabías. Sí lo sabía. Sí lo sabía, pero tenías que irte a la puerta. Dijiste, dos días seguidas le estoy dando manija. Vino Coluga recién y dijo, córtenla. Se acabó. ¿Te puedo decir algo? Qué pesado. Me chupa un huevo la competencia. Ok, ok, a mí también. Te quiero mucho. Me gusta que estés acá y me chupa un huevo. Pero si te diviertes el juego, lo sé hacer muy bien. Es divertido porque... Escucha, escucha. Son los vicios de pareja que nos han escuchado. Son los vicios. Exacto. Se vienen y siguen discutiendo con el chup. Manu, te estás riendo. Manu, lo sabes, está riendo. ¿A qué te reís, Manu? Es un pasivo, agresivo. Fíjate que uno se siente acá un espectador de lujo, un privilegiado. Es... Te pone incómodo no escucharnos a nosotros. Porque yo no sabía que estaba acá, sino ahora no viene nunca más. ¿Sabés qué? El día... No, Manu, me río va a estar. Olvidate. La casa no. Es que ahí siempre nos van a... Sí, sí, sí. No te podés distraer un segundo porque te perdés algo. Entonces estamos todos muy... Nunca hubo este silencio detrás. O sea, estamos todos muy atentos. Bueno, eh... Claro, viste, cuando viene alguien que tiene algo para decir, te interesa. Claro, nunca lo habías visto. ¿Entiendes? Ay, por favor. Está volviendo su esencia, está volviendo. Sí, voy a echar un momento. Te vas, te vas, te vas. Ya veo que era una postura. Pero... Digo algo, pará. Estos pibes, yo ayer le decía. Primero le digo, che, ¿cómo no vino Urbana Play? Pero después de eso le dije, lo que me pasa, que es muy loco, que es que a vos te pasa y a todos nos pasa. Antes, la época... Antes de 10 años. Hace 10 años. Vos estás en la televisión y era como tú, 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 a todos los targets. Los pendejos decían, qué bueno, estás en la tele. Tu vieja te decía, qué bueno, estás en la tele. Todos están en la tele. Te conocían todos. Radio menos que tele y punto. Hoy vino Litquila. Vino al programa PH. Vino y estaba Pamela David y todos decían, ¿quién es? ¿Con quién vino? Pará, el hijo de Pamela David, cuando ella se ve que habló, viene al rato y dice, ¿te puedo pedir un video para mí? Y el hijo le dijo, ¿y los demás quiénes son? ¿Entendés? Y es así, y vos decís, este pie lo sigue millones de personas que no sabe quién soy, pero este pie, y yo no sé quién es. Pasa con la percepción, este fin de semana es el Super Bowl. Lo van a ver muchísima menos gente que la última final de League of Legends. Claro. Muchísima menos. Anda a explicarle a alguien que no, que League of Legends es más visto. Que te conviene poner publicidad en League of Legends... Antes que el Super Bowl. El Super Bowl. Increíble. Nosotros transmitimos, por ejemplo, los Games Awards, el que se hace internacional, somos un conjunto de... No, como el Costco Award, pero internacional. Claro, es como los Oscars en Estados Unidos, nosotros somos parte de esa academia, digamos, con una empresa que tenemos, se llama Malditos Nerd, que no importa, lo hacemos juntos. No se pasa por televisión. El último que se pasó este año, tuvo tres veces más audiencia que los Oscars. Y han de explicarle al mainstream, entendiendo todavía el mainstream, que es televisión cable y diario, que estar hablando ahora que va a pasar el Oscar al Oscar, casi no tiene importancia. No tiene importancia. Ya los últimos... Claro, el que sería mucho más interesante es que empiecen a ver los Cars Awards. Claro, o algo. Claro. Que como digamos, hemos desarrollado una forma en donde cualquiera puede tomar la transmisión. No se vende la transmisión a uno. Es, pasalo. Pásalo. Dame después tus números. Eso sí, decime cómo van tus números. Claro. Entonces, es la suma lo que tenemos. Entiendo, entiendo, entiendo. Y pasa, me encanta igual. Yo también tuve que, el año pasado con Ebe, hicimos el laburo. ¿Qué tan bien? ¿Cómo te vas? Y yo también me tuve que ayornar. Era un trabajo digno un día. Me tuvimos un trabajo de decir, ¿qué? Invitamos, vinieron todos, stream me conocí, todos. Pero la verdad, también. Porque si no te quedas un poco afuera. Digo, che, tengo a Mario Pergolini. Yo doy unas charlas, doy unas charlas para... ¿Y varias? Sí, doy un par de charlas. Doy tres al año nada más. Y en una se la doy, sobre todo a... Hay muchas muses, ¿eh? No, no, técnicas. Se pueden ver, se pueden ver. Gente que está todavía en puesta edición, pero ya tienen 50 y pico, 60 años. Y en un momento, para explicarle que muchas veces uno se deja llevar por lo que cree que es mainstream, y ya no es mainstream. Y un ejemplo muy claro es hacerlo con la música. Paso música, no lo voy a hacer más ahora que lo estoy contando, pero por ejemplo. Le digo, bueno, ok, estamos todos acá. Veamos en dónde pondría mojita. Yo le voy a poner una canción y en un momento la paro y siganla cantando si la conocen. Ya que el amor... Lo paro. ¿Es música? No, voy a entren. Apago. Voy a... Le paso así varios conocidos. En un momento le paso un tema de Duki. Se lo pongo, lo paro. Dos. Le pongo otro. Y cuando le digo que ese tema de Duki tiene más reproducciones, que la suma de toda la discografía de Soda Estéreo, Charlie García y Espineta, le digo, y ustedes para ir a pie desde 20 o 20 y pico hubiesen puesto en los temas que conocen, y no en este que no tienen ni idea, hubiesen sacado patadas a su gerente de marketing. Y le digo, porque muchas veces uno cree que... Que conoce, que conoce. Yo pongo guita en los Oscars porque los Oscars es lo que se ve. Y decirle a alguien, los Oscars no se ve, es complicado. Es decirle a alguien que el promedio de televisión... Andy, el promedio de edad de televisión argentina es 72 años. 72 años. Y cuando... Hace 20 años, 30, no, es verdad. Era 20 y pico porque esto no estaba... Pero es muy... Hace la tensión cuando un programa dice, vamos, el programa nuevo, joven para la televisión. Ah, eso va. Hay jóvenes. Eso hablamos el otro día. El otro día... Igual, para... ¿Ustedes dos solos y el resto los involucran o...? Sí. No, no, pero está... Sí, sí, pero pará. Harry se fue, está... Sí, hay alguien que te quiere saludar, pero te quiero decir algo. Hay algo... Me quiere saludar, está por Zoom. Pero no empiecen a meter gente. No, vamos a meter, no te voy a traer tu pasado. ¿Se fue? ¿Suka se fue? Ahí está. No voy a poner tu pasado, pero este te va a gustar, no pasa nada. No es un programa de sorpresa. No sabés, si no lo hablaba, de golpe aparece alguien y me dice, ¿sabés qué? Bueno, veamos, veamos. Ahí viene... No, tranquilo, no es para sufrir, no es emocional, no es sorpresa inmediata. El recuerdo de la puente. No, 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 tranquilo. No, 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 tranquilo. Román, buenos días. No, no, tranquilo. Oh, Dios, perdón, perdón. No, no, quiero volver, déme en mi platea. Claro. No, ahí va a estar Casiari, que no sé si está Casiari. Ahí va a estar Hernán, que hacía las columnas en Borterix, por eso te digo, está bien. Hernán, gran tipo. Un gran tipo, un talento, Hernán. Ahora me dicen si está, pero lo que te digo me parece... Lo escuro con un hijo, un hijo mío le dio un libro de él y me dice, ¿le diste esto? ¿Tu hijo? Sí que esto, sí que esto. Casiari, buen día. ¿Cómo le va? Estoy muy atento desde que llegó Mario, pero muy atento, escuchando el ping-pong. Es un cerebro y un corazón hablando, me di cuenta de eso. Un cerebro y un corazón que están tratando de ponerse de acuerdo. Pero Mario también es un cerebro. Sí, entonces nunca fui un corazón. No, no, no. No, no. Qué loco que entendimos quién era quién era el toque. El toque. Eso es lo peor. Sí. Es terrible. Tener un corazón tratando de entenderse. Una persona va, a los 20 años de un programa de radio, a decir la radio falleció. Me parece alucinante. Genial. Me parece alucinante. Me parece lo mejor que pasó en el año en todos los medios de comunicación argentina. Estoy laburando un cementerio, Hernán. No, porque, discúlpeme, igual se automienten, porque todo lo que están viendo es el número de otras cosas, no están viendo el número de radio, Hernán. Cuando dicen si no va bien, es mirando el número de otra cosa, no de radio. No se puede ver. Estoy completamente de acuerdo, pero los dos tienen razón, pero son cerebro y corazón. Desen cuenta que son cerebro y corazón, por el amor de Dios. Hernán, creo que lo hablamos hace 10 años atrás, cuando, ¿te acordás que charlábamos? ¿Charlaban? Sí, sí, yo le decía, mirá, cuando empezamos a conocernos, yo lo conocí, por lo que conté, el chico que salía mal en la foto, me lo acerca a mi hijo. Ah. Así llamaban, ¿no? No sabía eso. Sí. Y... Sorry, no escuché cuál es. No, 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 después, él viene después. Aborter. Aborter, claro. ¿Y? Y ahí le propongo si podía hacer cosas y le empecé a contar... Para, tu hijo te lo da como, lee esto que está muy bueno. Claro, como diciendo, va a pasar más por acá, por este tipo de historias que... Al final tu hijo vio todo. Bueno, claro, claro, como lo van a ver los tuyos, como lo van a ver los de Hernán. Y en realidad el secreto está en escuchar eso, escuchar lo que ven los hijos, lo que escuchan los hijos para poder entender. No vamos a entender nunca todo, nunca jamás, pero capaz que sí entendemos dónde está el talento y dónde está la mediocridad. Incluso sin entender el chiste. Incluso sin entender el chiste. Por eso hay que saber a qué... A mí me pasa mucho con mi hija de 18... Mirá, Hernán. Estoy en el campo. ¿Por qué no ponen un monitor ahí? La verdad, eso lo pedían. Eso te has razón. Eso fue Koehler. Pero se lo vamos a decir, sí. Acá. Vamos a tener nunca más un monitor. No, no, no. No, no. Qué como te gusta. Escucha, Hernán, pero hay algo muy bueno en lo que dijo Mario, que es, uno pone o uno invierte en lo que conoce. Y la verdad, la forma de expandirte es tratar de ver, che, esto yo no lo conozco, pero por dónde pasa, qué le pasa a la gente, y no en uno. Es muy narcisista esa mirada de, yo voy a poner todo. Claro. Que quizá en su momento funcionaba. Tengo intuición, manejo todo, todo, en un momento. Pues porque es tu momento. Claro. Es el que marca cómo se hacen las cosas, sos vos. Total. Claro, después la padeza, dejás de tener. Quédate, Hernán, ahí, ¿eh? Quédate para ir compartiendo. ¿En qué pifiaste? Me quedo escuchando, no quiero hablar. Quiero escuchar. No, dale, pero quédate ahí. Me parece muy divertido cómo funciona. Sí, cerebro y corazón. Cerebro y corazón. Él es el corazón. Escucha, ¿en qué pifiaste en tu vida? No, en varias cosas. En varias cosas, pero... Por suerte no tengo un alto grado de frustración. Puedo ver en... Cuando comenzamos Bordel estábamos muy entusiasmados. Y de golpe vimos que nos las pasábamos educando a gente de marketing, a todo eso. Y ahí me di cuenta y dije, bueno, que es una frase que también uso seguido. A veces estar adelantado es como estar atrasado. Es una frase muy sencilla. Pero a veces llegás a un lugar, llegás primero y no hay fiesta, todavía no están los mozos. Claro. Entonces, ¿de qué te sirvió llegar antes? Es decir, nada más llegué antes. Y después empezás y la gente se empieza a emparezcar. Porque cuando se empieza a emparezcar, esa ventaja que tenías dejó de ser competitiva. Porque están todos emparezcados y de alguna forma mostraste cómo se podía hacer. Entonces, muchas veces me entusiasmo con cosas, las llevo adelante. Y después veo que realmente no era lo que había que hacer, que tener una mirada totalmente individual. Y ahí es cuando empiezo a entender que funcionan bien los grupos. De que muchas veces podés estar por arriba de la mirada, pero tenés que dejar que empiecen a armar ellos sus propias cosas. Yo tardé mucho en sacarme a mí de los proyectos. De entender que el proyecto lo podía pensar y decir, yo quiero esto. Bueno, ¿por qué no llamamos a este, a este, a este? Y lo empezamos a armar y dejemos que lo armen. Y cada tanto ir supervisando lo que querías. Pero he fracasado en varias cosas. Uno tiene más fracasos que éxito. Éxito son muy pocos, Andy. Y no viene con la familia. Después te das cuenta que esas cosas que te movilizan, que te mueven, muchas veces son inalcanzables. Y muchas veces lo ves en otro. Pasa mucho en nuestro negocio. Y sí. Lo pensaste, pero viste que otro lo encontró en una resolución perfecta. Otro lo hizo. Ah, era así. Otro. Igual para el éxito del de la familia, yo sí te lo compro. Ahí no estoy de acuerdo. Claro, claro. A mí, que me costó un montón, a mí, que yo fui padre a los 45 años, vos ya... Pero por elección. Por elección, por eso. Pero también por elección, pero a veces estás distraído buscando el éxito en otro lado. Claro, estás distraído con vos. Sí. Buscando el éxito en otro lado, buscando satisfacciones en lugares que ahora es esto, ahora es este, logro, ahora ganarle a este o ahora a este. Y bueno, un día te das cuenta también que hay un vacío también. Sí, y con la familia también te das cuenta que, bueno, que vas viendo distintas versiones de familia y que son las cosas... No todo lo de una familia te hace feliz. No, no quiere decir que la familia... Yo te cuento lo que me pasó a mí, tío. A mí me resultó tardé en entenderlo. Y además, sobre todo estás en un momento de construcción, porque si tenés hijos... Exacto, de un bebé 5 años. Claro, entonces, si no pensás eso ahora, estás invirtiendo mal. Pero viste, las familias van modificándose. Incluso el concepto que tenés de la familia, qué es la familia. Cambia mucho un hijo de tener un hijo de 5 años que tener... Yo de golpe ahora con Tomás ya ni sé si somos padre e hijo. No es que somos amigos de la realidad, no lo somos ni lo vamos a hacer nunca. No, no, no es esa relación que estamos construyendo. ¿Pero fuiste buen padre? ¿Sos buen padre? Mirá, uno cree que sí. Fui honesto, por lo menos. Fui honesto y... Bueno, en vos es un montón. En todos es un montón, ser honesto. Está bien, pero vos fuiste bastante... Por lo menos, no con tu familia, no con tu familia. He tenido épocas. Te cuento a Evelyn, voy a Evelyn a Casiari. Evelyn está diciendo yo. Voy a Evelyn a Casiari, no, no, voy a Evelyn a Casiari. Para mí es bastante honesto. No. Gracias, gracias. No es bastante como ese chabón que... Mario era, tenía una época que era... Sin conocerlo. Casi... Uno más afabulador, no. Afabulador. Uno más afabulador. Pero por ejemplo, voy a las pruebas, me remito, voy a 21 años. Sí. Voy, caminamos por los pasillos de Canal 9. Canal 9. Sí, Canal 9, la TV Ataca, Canal 9. Ahí empecé, un coso de Pepsi. Y Mario dijo... ¿Lo tenemos adentro? ¿Sabes que me llamaron? No, 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 no. Pero quizás pueden venir a raíz de esta historia. Depende lo que vos me digas de eso. Mario me dice, ah, Pepsi, olvidate. Me dijo, sí, yo fui... Me llevaron con Michael Jackson a Moscú, a no sé dónde, una historia me contó. Y yo digo, wow, chichón grosso. Después, años después le digo, Mario, vos cuándo fuiste a... ¿Cuándo fui a...? No, claro, claro, pero pasamos por ese tipo de historia. Había mucha historia, digamos. ¿Vos cuándo conocías a Michael Jackson? Vos me dijiste, boludo. Yo te dije eso. Sí, me lo dijiste vos. Andy, no conozco a Michael Jackson. Listo. Es más, te lo digo por segunda vez, Andy. No conozco a Michael Jackson. Ok. No, pero voy de vuelta. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, uno es buen padre. Sí, fuiste honesto. Fuiste honesto con tus hijos. Pero he intentado ser claro. Y también he sido muy recto. La verdad que... ¿Y más? No sos igual de recto con el primero que con el segundo, que en este caso con la tercera. Sobre todo porque pasó mucho tiempo entre uno y otro. Mi hija ve a Tomás como una persona mayor, ¿no? Claro, porque ella tiene 15. Ella tiene 15 y Tomás tiene 27. Entonces, o 28 por ahí. Entonces, Andy, uno no es igual década tras década. No, obvio. Entonces, ustedes hemos armado una linda familia. La verdad que todos mis hijos, tenemos el orgullo de decir que creemos que son chicos ubicados, que son chicos que laburan, que todos se podrían haber dormido. Eso lo vi en Tomás, charlaré con él. No es el hijo de un famoso que no hizo un carajo, que el padre... No, 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 no. El pibe fue, laburó. Hay varios, sí. Y la verdad que son chicos que les cuesta un poco más, ¿no? Porque vienen con condicionamientos de apellido, uno estuvo expuesto mucho tiempo y es muy distinto, lo que estamos charlando, uno fue muy distinto. En otra época. Pero para la gente uno no fue tan distinto. Para la gente, nosotros somos una unidad casi, desde que comenzamos, yo empecé a los 20 años y ahora tengo 57. Me es muy difícil explicarle a la gente, mirá, yo no soy ese tipo, ni cerca soy ese tipo. A mí me dicen lo mismo de la alfombra roja de algo. Che, Angelina Jolie, pues me descubrió en YouTube un pibe. Y digo, pará, yo no tengo esa energía ahora del modelo de CQC y lo de qué. Pero es verdad, igual es parte tuya, por supuesto. Todos somos producto de lo que hicimos. Pero también está bueno evolucionar y decir, hoy soy este. Eso fui en ese momento, estaba bien mal en Porta. Cada uno va haciendo, va creciendo. Ya no te preocupa mucho que lo entiendan. A veces cuando alguien viene, me viene con un planteo, no, porque entiendo que piensas eso. Eso. Sigamos. Sigamos. Si se puede avanzar, sigamos. Si no, no sigamos. No hay nada que hacer acá. ¿Y qué te falta? No, la verdad que... Nunca he planificado demasiado. No es que dije, yo voy a hacer esto, después me voy a estar raro. La verdad que todo me ha sorprendido. Ya estoy un... La verdad que cada vez estoy más cómodo con esto, estar un poco más corrido, de hacer otras cosas. No siento que me falte algo, ni siento que me... Que tenga necesidades de arreglar cosas. No, creo que las cuentas están saldadas y yo estoy tan sorprendido como tal vez los que más me conocen de ser quien soy hoy. Para bien o para mal, ya me sorprende cómo salieron las cosas. Muchas veces lo repito, gran parte me parece la vida de otro. Las distintas vidas, las que fueron a los 20, las que fueron cuando estaba en la otra radio, la que hemos armado ahora, los nuevos amigos, los nuevos socios que tengo. La verdad que... Perdí el fuego. Lamento haber perdido un poco el fuego. La verdad que con los años va llegando, por lo menos lo que me parece. ¿A qué te referís con el fuego? Eso que hace 20 años te dije, que hace 20 años cuando estabas empezando esto, te decía, no, ¿por qué esto así? Y escuchaba a ver si eran cosas parecidas o no. Y eso te lo da el fuego, la pasión de lo que haces, de las horas que le invertís, estar pensando todo el tiempo en eso. Hoy mis pensamientos no pasan por los medios en la forma directa de... Pienso por los medios desde un lado más analítico, en descubrir, en ver si puedo estar un poco más adelantado, en ver cómo la tecnología puede contribuir. Ahora estoy trabajando mucho en investigación y desarrollo para customizar cierta experiencia de las audiencias. La verdad que me interesa eso más allá de si mi nombre está o no, de todo eso. Pero también tengo que admitir tres cosas que son fundamentales. Mi ego fue muy bien alimentado. La verdad que he podido haber experimentado eso. ¿Es lindo o es malo? No sé, puede ser que sí, puede ser que no. Pude también llevar adelante las cosas que quería. Quiero ver si esto funciona. Quiero ver si un programa solo puede tener un estudio privado. Quiero ver si una radio puede empezar a tener visto. La verdad que lo he probado. Y me ha funcionado. Y las cosas que no han funcionado fueron parte del camino. Dicho así parece que tú hiciste todo solucionado. Me dirías, Mario, ¿sos plenamente feliz? No, Andy. No soy plenamente feliz. Lo voy a hacer una vez, no creo. No estoy configurado así, no lo pienso. Pero... ¿No estás configurado para... Creo que no me configuré para eso. Soy feliz, estoy bárbaro, estoy hecho, estoy pleno. Ya estás montón y dices, qué bueno, ahora disfruto lo que tengo. No. No, la verdad que no. 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 Pero no me molesta. Está bien. No me molesta. Está bueno que lo digas también. Sí, bueno, hoy lo estamos llamando así y aprovechamos poder tener esta charla. Pero no, no me molesta. No me molesta. Como no me molesta pensar que fue la vida de otro. Bien. El fuego, cuando decís el fuego, la pasión, no está bueno perderla. La cosa agresiva, eso no pasa nada. Se transforma, Andy, se transforma. ¿Sos un león herbívoro? No. Dejas de ser león. No es que... Viste cuando uno dice, fuiste un león y ahora sos un león acostado. No, no soy más león en todo caso. No soy león. Soy otra cosa. Es muy difícil para la gente entender que sos otra cosa. Eh, pero el león era el pijudo. ¿No extraías ser un león? Bueno, qué sé yo, si me pongo así medio fríamente a decir, hey, fue buena la época en donde el señor pase, sí. Ya está, pasó. ¿Pasó? Pasó. Y si lo podés ubicar y procesar, bien. Bueno, vamos cerrando esta charla. Sí, claro, sí, porque ya está. Ah, pero te veo muy cómodo, te veo con ganas de quedar. Es la única chance que vas a tener, así que... O sea, me parece que no deberíamos... Sí, porque te di mucha ayuda hoy, la verdad. Era decir la verdad. Es uno de los pocos renglones que te quedaba. ¿Qué invitado te queda? ¿Te digo la verdad? Sí. Cuando... ¿La verdad, verdad, querés? Sí, claro, claro. Hacemos unos minutos de honestidad brutal, brutal. Y honesto todo el tiempo, eso es verdad. Le dije hola a ella hasta ahora, y honesto. Es verdad. ¿Cómo es Michael Jackson? Escucha, eh... Hay algo que... Para mí era importante... He dicho cosas peores, sí. No, no, ya lo sé. He dicho cosas peores que no eran ciertas. No, es verdad. Claro. Sí, claro. Para mí era importante que estés acá. Bueno, qué bueno. No sé, quiero... No como un logro. No como un... Quiero sacar una nota de titular, así me habla de boca de titular. No sé, era personal. Sentí que cuando dije, cumplo 20 años que me produce, dije... Me gustaría que venga este chabón. Bueno, y a mí me parecía correcto venir también. Porque muchas veces negarlo, así... Está bien, está bien. Es un buen momento. Ni cierra ni abre nada. Ni cierra ni abre. Pero está bueno. Y para mí era importante también decirte... Hasta casi con... Como mostrándote, como aprecio, como diciendo... Andy, obvio que esto se puede hacer. Obvio. Y está bueno, te... Cierra una época. Cierra una época. Sí, cierro una época. ¿Puedo abrir otra? ¿Vamos a comer el fin de semana? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No quiero. No. Yo tampoco. Me pone incómodo. No quiero comer con vos, boludo. Nada más incómodo. No queremos comer. No queremos ser amigos. Si me quieras mostrar fotos de la familia, no te interesa, no... No te voy a llamar a tu cumpleaños tampoco. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Perfecto. No quiero... Tu teléfono es más. Lo voy a borrar. Ok. Lo borro. Voy a borrar el teléfono para no mandarte mensajes. Che, gracias. Qué lindo. Porque eso genera cargazo. Andy, porque sabes que lo podés pedir. También eso es bueno. Claro, eso es bueno. Pero bueno, pero la pasaste... Escuchame. ¿Qué es lo que importa? La pasaste bien. La pasé muy bien. ¿Te queda programa ahora? Me queda programa. Tandas compromisos comerciales. No quiero mentir a la gente. Pero para mí, es importante que vengas. Te agradezco que lo hagas. Sé que para vos, no es que bueno, voy a tal programa, perfecto. Sé que para vos, voy o no voy, voy. Dijiste, fue una decisión, lo sé. Quizá por toda esta historia estamos contando. Y bueno, agradecerte también porque hoy, que son los 20 años de perro de la calle, sin duda, si no te hubiera conocido... 20 años. 20 años. Si no te hubiera conocido y vos no me hubieras permitido entrar a cuáles... No lo sabés. No lo sé. Pero yo, en mi historia, que yo construyo, lo puedo saber. No quiero terminar así también, pero uno te puede abrir la puerta. No, digamos que por las condiciones en que estamos... Pero después tenés que ver qué hacés una vez que pasaste la puerta. Porque hay mucha gente que cree que sí, tiene que seguir exigiéndole al otro porque le abrió la puerta. Pero ¿qué hizo el otro una vez que le abrieron la puerta? Incluso ayudó el que le abrió la puerta. Eso hay que ver. Es que es los mejores años de mi vida para que vos te luzcas también. Ah, fueron 3 o 4. Fueron 5. ¿Cuánto fueron? A lo de productor. 5 años, está cumpliendo 20 años. No, nada, 2 de productor y 5 de CQC dejé todo. Pero dejé todo y también te llevaste. Y ahora, y estos 20 años, comparado a los 20 años, fueron nada. Es verdad. Es nada. Pero hablando en serio, uno abre puertas y también le abre la puerta a quien cree que también le va a servir cuando abrís la puerta. Es verdad. Así que lo que pasó en adelante fue responsabilidad tuya, no de quien te abrió la puerta. No, pero... Hay que ser agradecido con el que abrió la puerta. Es verdad. Primero sí. Sí. Y además decirte... Pero eso se paga rápido. Eso se paga rápido. Pero más allá de no, no se trata tanto de la oportunidad. Para mí es, me abriste un mundo como vos lo vivías y para vos la radio que hoy murió, pero que era sagrado. Que alguien te abra un lugar y te digan, esto es sagrado, upa, yo lo viví así. Y eso fue lo importante para mí, no es la oportunidad. Es verdad, después me la gané sola. De hecho, fue bastante difícil. Habrás tratado de que no esté más de lo que esté. No. Pero, pero... Nunca extinguir. No, pero habrás tratado más de que no esté de lo que esté. Pero sí me mostraste lo sagrado que era para vos. Y eso yo lo adquirí. Para mí fue importante. Y para vos era sagrada la radio. No era la tele, no era nada, era la radio. Y eso es lo que yo de chico dije, uh, porque yo de chiquito te veía y te escuchaba. Yo de grande. Bueno, Andy, ahora tenés que seguir. 20 años más seré una animalada. 20 años es mucho. No, uno no puede hacer 40 años lo mismo, Andy. No, la rea... No habla bien de vos. No, yo no la rea. ¿La rea ya perduraron o no habla bien de la rea? Para mí la rea era de otra época, escuchá. No, no, pero viste, es como, yo me quejo a veces cuando dicen, todo el programa, 30 años. Yo decís, 30 años haciendo esto. Bueno, totalmente. Nunca quise cambiarlo. Yo siento que, no sé cuánto más, como dije, no sé cuánto más voy a hacer, pero hoy cierro una etapa con vos y los 20. ¿Abrimos otra o se cierra dato? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. En nuestra relación. Sí. Vamos a ver. ¿Vos qué sentís? Ah, nuestra relación va a estar siempre. Sí, ya está. Yo soy testigo de tu historia y vos de la mía. ¿Querramos o no? Y ahí sí, somos contemporáneos. Somos contemporáneos. Hay que ver cómo son los próximos años. ¿En dónde vamos a estar de acá? No sé. ¿Quién sabe? Yo me voy, Andy. Basta de amenazarse. Hace 15 años que te escucho que te vas. ¿A dónde te vas? A veces estoy... ¿Porque lo elegís? Sí, claro. Escuchame. Sí, Andy. Un momento lo vas a tener que elegir vos. Haceme caso. ¿Seguro? Cuando veas que la cosa... Me voy. No te quedes a ver cómo es abajo. Me voy a... Te quedes a verlo. No me voy a quedar. Claro. No siento que estoy ahí. No lo hagas. No siento que estoy ahí. No, estás ahí. No estás ahí. Ok. No estás ahí. ¿Me avisás si estoy ahí? No. No. Lo voy a disfrutar. Mira cómo se comió el pijazo. Ok. Chau a todos. Gracias. Pará. Suca, pará. Pará, Suca. Pará, Suca. Gracias. Andy Cunesoff estuvo con nosotros. Escuchame. Mario Pergolini. Sí. Gracias. A vos, Andy. Ahora sí, Suca. Suca.